A partir de este momento, momento, conquistando varios estados de la república mexicana, venimos a cantarles muchachas lindas de corazón, venimos a cantarles muchachas lindas de corazón. ¡Te reparte para la más grande descarga de vencido! ¡Ya, ya, ya! ¡Es hora de demostrar el poderío! ¡Enciéndete! Ya me voy para otras tierras, y te juro que no vuelvo a tener amores de la capital. Ya me voy atormentado, con el pecho destrozado, por la inmensa pena de la decepción. Yo ya me voy, como el pájaro perdido que se deja mal herido. Yo ya me voy, navegando con quererte, me conformo con mi suerte. Y yo ya me voy, quédate en mi corazón. Ahí te quedas consentida, disfrutando de la vida. Yo ya me voy, como el pájaro perdido que se deja mal herido. Yo ya me voy, nada gano con quererte, me conformo con mi suerte. Yo ya me voy, quédate en mi corazón. Guarecita de mi tierra. Que en el campo de la sierra, muy solita y triste está. Olvida ya mis quereres, al cabo pa' que los quieres, si no has de volver jamás. Usa rojas, las mejillas. Las aguas, las aguas, a la rodilla, tal vez sean por la calor. Usa las trenzas cortadas. Usa las trenzas cortadas. Y las hojeras moradas y las uñas de color. Me da besos de a montones. Ardorosos mordelones que a veces me hacen llorar. Luego también veces llorar. Y luego se descoloran. Pero se vuelve a fijar. Ahora sí, mi guarasquiero. Que escuches a este ranchero que viene de la ciudad. Y aunque el amor es sombrete. Pero donde hay colorete, no ha de haber formalidad. Ahora sí, mi guarasquiero. Que escuches a este ranchero que viene de la ciudad. Y aunque el amor es sombrete. Pero donde hay colorete, no ha de haber formalidad. Porque hay colorete, no ha de haber mal niña. Usa rocas, las mejillas. Las aguas, a la rodilla, tal vez sean por la calor. Yo tengo que ir. Puede ser así. Y en México. Por eso, no ha de haber haber algo. Cortadas Y las hojeras moradas Y las uñas de color Que mi negra tan bonita Que no quiere volverme a ver Como niego que es bonita Si yo en cambio he de ser tan cruel Yo le dije que era todo Lo que yo le podía ofrecer Mi cariño y mi tesoro Mi alma enferma de padecer Yo ya me voy A la tierra donde he nacido Para ver si así la olvido O me muero de tanto esperar Cuanto, cuanto sentimiento Traigo dentro del corazón Tanto, tanto lo que siento Que me muero de tanto amor Le pregunté a las estrellas Que me digan que debo hacer Me contestan todas ellas Ten cuidado con la mujer Yo ya me voy A la tierra donde he nacido Para ver si así la olvido O me muero de tanto esperar Que eternas son mis noches Que lenta es mi agonía Que triste vida mía Vivir pensando en ti Porque sin la esperanza Vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento Me agrandas mi tufrir Que largas son las horas Que negro es mi desvelo Que grande desconsuelo Pensar que te perdí Quisiera yo olvidarte Y borrarte de mi mente Pero es en banda empeño Que yo te olvide aquí Como esas golondrinas Buscando primavera Así niña hechicera Un día dijiste adiós Te fuiste para siempre Volaste de mi lado Y solo me has dejado Recuerdos de tu amor Que largas son las horas Que negro es mi desvelo Que grande desconsuelo Pensar que te perdí Quisiera yo olvidarte Borrarte de mi mente Pero es en banda empeño Que yo te olvide a ti Música Música La gente habla tanto de ti Que te ven por ahí Con uno y con otro Música Y me piden que me olvide de ti Que no eres para mi Que tu eres un fracaso Música Esa gente que habla tanto de ti No se fijan en mi Lo que te amo y te quiero Música Yo por ti soy capaz de sufrir Soy capaz de morir Por estar a tu lado No me importa que sigan hablando Más de adrede te sigo buscando Música Porque ya te alejaste de mi Vives dentro de mi Música Sabrá Dios hasta cuando Música No me importa que sigan hablando Música 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 Sabrá Dios hasta cuando Música Ahora me encuentro muy borracho en las cantinas Música Por una ingrata que no me supo querer Música Música Daré unas copas Música Música Que solo el vino de su amor me ha de apartar Música Música Porque en mi juicio lo que no puedo olvidarla Solo borracho en las cantinas Solo borracho en su amor no me ha de importar Música 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 A los humildes los traicionan las mujeres Música 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 Si uno las quiere se hacen de mal corazón Música 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 En este mundo no hay mujer que sea sincera Música 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 Adiós mujeres no quiero mas ofenderlas Música Música Perdonen todas si les digo la razón Música Solo recuerden las palabras de un borracho Que por quererla se tiró a la perdición Música Música Pasan días y no he vuelto a ver aquella que yo tanto amé Sé que es imposible que su vida sea mía y no sé qué hacer Todos esos recuerdos llegan diario a mi mente creo que voy a enloquecer Pues la vida sin ti no la sé vivir tú debes volver Música Vuelve amor Que mis días son tristes desde que tú te fuiste ya no tengo corazón Música Porque te lo llevaste cuando tú te marchaste ven devuélvelo Música Vuelve amor Ven a darme los besos y también las caricias que me llenan de ilusión Pues cuando estás conmigo me siento nombre vivo ya regresa por favor Música Vuelve amor Música Vuelve amor Ven a darme los besos y también las caricias que me llenan de ilusión Música Pues cuando estás conmigo me siento nombre vivo ya regresa por favor Música 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 Yo soy el triste Música Que se queda y no se va Música Música Yo soy el triste que canta por no llorar Me quedaré, no vas con el recuerdo De que te quise ingrata y cruel mujer que ahora soy triste Pues todo se echó a perder Ay vida mía, cuando te volveré a ver Como te quiero También te puedo olvidar Pero el recuerdo Jamás se me va a olvidar Yo soy el triste Que se queda y no se va Yo soy el triste que canta por no llorar Me quedaré No vas con el recuerdo De que te quise ingrata y cruel mujer que ahora soy triste Pues todo se echó a perder Ay vida mía, cuando te volveré a ver Recuerdo a que a tarde Cuando llevo el cartero Con un montón de cartas A mí se dirigió Todas reñas cerradas Ninguna había leído Las regresas de todas Qué triste decepción De todo es solo una Venía mi dirigida En ella me decías Ya no me inscribas más Ya no pierdas tu tiempo Estoy comprometida Y dentro de tres días Yo me voy a cansar El día en que te casaste Me la pasé llorando Me la pasé llorando Se estaba desangrando Mi pobre corazón Y aquí el montón de cartas Que tú me regresaste Ahora están tiradas En un triste rincón De todo es solo una Venía mi dirigida En ella me decías Ya no me inscribas más Ya no pierdas tu tiempo Estoy comprometida Y dentro de tres días Yo me voy a cansar Pensarás que aquí he venido Si ya todo ha terminado Piensas que cariño pido Pero te has equivocado Dirás quizás que estoy loco O que me falta un sentido Pero por besar tu boca El corazón he perdido Yo no vengo a que me quieras Ni a cantarte una canción Solo vengo a reclamarte Que me des mi corazón El corazón que una noche Muy confiado te entregué Y sin ver que lo engañabas En tus manos lo dejé Quiero que me lo devuelves Pero yo te lo di entero En pedazos no lo quiero Te puedes quedar con él El corazón que una noche Muy confiado te entregué Muy confiado te entregué Y sin ver que lo engañabas En tus manos lo dejé Ya veo que lo engañabas Y sin ver que lo engañabas Pero yo te lo di entero En pedazos no lo quiero Te puedes quedar con él Música 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 Y tú que te creías El rey de todo el mundo Música Música Y cruel y despiadado De todo te reías Hoy floras cariño Aunque sea por piedad Música ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Música Porque hoy que estás vencido Bendigas caridad Música Música Ya ves que no es lo mismo Amar que ser amado Hoy que estás acabado Que lástima me das Música 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 Que llores y te humilles Tante ese gran amor Música La vida es la ruleta En que apostamos dos Y a ti te había tocado No más la de ganar Música Pero y tu buena suerte La espalda te ha volteado Fallas de corazón Música No vuelvas a apostar Música Música Maldito corazón Me alegra que ahora sufra Música Música Que llores y te humilles Ante ese gran amor Música Música La vida es la ruleta En que apostamos todos Música Y a ti te había tocado No más la de ganar Música Pero y tu buena suerte La espalda te ha volteado Fallas de corazón No vuelvas a apostar No vuelvas a apostar Música 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 Que me acompañe la banda Mesero trae la botella Música Borracho Borracho Solo borracho Quiero olvidarme de ella La que me dio su querer Pues a volar que se vaya Música Calma el dolor que yo traigo Con vino y con cerveza Música Música Quiero rodar de borracho Quiero olvidar la tristeza La que un día fue mi mujer No ganó pa' la vergüenza Música Me tocan tristes recuerdos La super banda morelos También en toda la chapa También en toda la chapa Y olvidarme de los celos Para curarme la cruda Me traigan unas modelos Música En la cantina del pueblo Música Me la paso yo tomando Música Por la culpa de esa ingrata Espero verla rodando Ya no quiero que regrese Aunque me deje llorando Música Espero que seas feliz Espero que seas feliz Si conmigo no lo fuiste Música Encuentres algo mejor Así tu lo decidiste Música A mi que Dios me acompañe Que lo bueno lo perdiste Música Me tocan tristes recuerdos La super banda morelos La super banda morelos También en toda la chapa Y olvidarme de los celos Para curarme la cruda Me traigan unas modelos Música No quiero verte llorar No quiero verte llorar No quiero ver que las penas Se metan en tu alma buena Por culpa de mi querer Música No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Pude ser solo de ti Música Si encontraste ternura en mi alma Si solo penas te causo yo Música Me voy mi vida De tu presencia Aunque me duela Aunque me duela El corazón Música Música Yo siempre fui lo que soy Jamás te dije mentira Y puse a tus pies mi vida Sin ninguna condición Música Si tu lo quieres mi amor Me voy de ti para siempre Dejando un beso en tu frente Dejando un beso en tu frente Como postrer bendición Música Música No habrá reproches de parte mía Solo me importa que seas de mi Música Ya ves que todo perdí en la vida Mi pobre vida Mi pobre vida Mi pobre vida Mi pobre vida Que es para ti Música 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 No debe haber tristeza Música Le pediré a la banda Que toque alegre Quiero que estés contenta La última noche que estás conmigo Música 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 Voy a cerrar los ojos Para no verte cuando te vayas Y morderé mis labios Para que carguen mi sufrimiento Música Música Y cuando ya estés solo Cuando me duela más fuerte el alma Yo buscaré un refugio En el recuerdo de nuestro amor Música Música Es que le gana banda Morelos Música Música Le pediré a la banda Que toque alegre Música Quiero que estés contenta La última noche que estás conmigo Música Música Y aunque de mí te vayas Tal vez para siempre Música Anudaré mi llanto Para que esta noche se quede adentro Música Voy a cerrar los ojos Para no verte cuando te vayas Música Y morderé mis labios Para que calme mi sufrimiento Música Música Y cuando ya estés solo Cuando me duela más fuerte el alma Yo buscaré un refugio En el recuerdo de nuestro amor Música 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 Me voy a quedar contigo Al fin ya se me hizo tarde Música Y tú te quedas conmigo No tienes por qué marcharse Música Ahora que ando contento Porque ando como quería Música Música Hay que gozar de la vida Mañana será otro día Música Música Súbale todo Súbale todo a la música Música Porque tal vez sea la última vez Que con vida Me vuelvas a ver Música Siéntale Carlos Andrés Mancera Hijo de ti de pintito Música Me voy a quedar contigo Hasta la hora de que cierre Música Y tú te quedas conmigo A ver donde más nos quieren Música Yo soy un poco ladino Pero me gustan tus modos Música Hay que gozar de la vida Al fin que el mundo es de todos Música Súbale todo a la música Música Porque tal vez sea la última vez Que con vida Me vuelvas a ver Música De mis ojos Está brotando llanto Música Música A mis años Estoy enamorado Música Tengo el pelo Completamente blanco Música Música Pero voy a sacar Pero voy a sacar juventud De mi pasado Música Y te voy a enseñar a querer Música Porque tú lo has querido Música 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 De mis labios Música Está brotando sangre Música Música Mi derrota La tengo sepultada Música Hoy me entrego En tus brazos Como en nadie Música Música Porque sé que mi amor Sin tu amor No vale nada Música Música Ya verás lo que vas a aprender Cuando vivas conmigo Música Música Cantina Cantina En ti mi vida Yo voy dejando Cantina Tú muchas veces Me has visto llorando Música Tú eres La confidente De mis tristezas Música Mesero Sírveme otra Ostra Cerveza Música Yo traigo La misma pena Desde hace tiempo Música Me lleva A la que me trajo De sentimiento Música Todito En esta vida Tiene su precio Perdónense Al estar cuete Me pongo Necio Por ser pobre Me dejó Y con otros Te has casado Con aquel Que le brindó Lo que no encontró A mi lado Música Mesero Que se me acerquen Los cantadores Música Y sírvele más cerveza Hasta que sobre Pobre Muchachos 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 Tómense una Pa' que se anime Y luego Canten conmigo Pobre del pobre Música Por ser pobre Me dejó Y con otros Te has casado Con aquel Con aquel Con aquel Que le brindó Lo que no hay Contro a mi lado Música Mesero Que se me acerquen Los cantadores Música Y sírvele más cerveza Hasta que sobre Música Muchachos Cómense una Pa' que se anime Y luego Canten conmigo Pobre del pobre Música Silvia de Miquel No te voy a robar Si esta vez Tú te niegas A que te quiera Ahora sí te juro No volvete a hablar Nunca Nunca Comprenderás El enorme Que Que te tengo Y me tienes Y es irrenunciable Porque yo soy hombre Y tú eres mujer Me voy Por la ruta Más corta Quizás Quizás Para nunca Volver Prometo Conservar Tus recuerdos Por si Nos volvemos A ver Música Nunca Nunca Comprenderás El enorme Querer Que te tengo Y me tienes Y es irrenunciable Porque yo soy hombre Y tú eres mujer Música 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 Me voy Por la ruta Música 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 Música